Hola amigos, bienvenidos a este JN Noticias. Mi nombre es Ismael Soto. En la parte inferior de sus pantallas aparece, ahí está, nuestra página web www.jn19televisión.com para estar conectados desde Lima en el mundo entero con nuestra señal por internet. Hoy la Iglesia Católica celebra a San Lucas, el evangelista, es el autor del tercer evangelio de los hechos de los apóstoles y es el que más trata sobre la Virgen María. Su fiesta precisamente la celebramos hoy 18 de octubre. San Lucas cuyo nombre significa portador de luz se introdujo en la fe alrededor del año 40. Por cierto, él no conoció personalmente a Jesús pero sí a Pablo de quien fue su discípulo. Pero en la página web que está en sus pantallas tiene amplia información sobre San Lucas, cuya fiesta celebra la Iglesia Católica hoy. Y las calles de Lima se vistieron de morado durante el segundo recorrido del Señor de los Milagros. El arzobispo de Lima, Carlos Castillo, celebró una misa en la que pidió a todos los peruanos no coludirse con la corrupción. La corrupción principalmente afecta a los pobres porque permanentemente se está jugando con la vida de los demás. Y entonces hoy día vamos a pedirle, sobre todo a las personas que están más ampliamente y fuertemente en corrupción, que desisten. Esta procesión y este culto al Señor de los Milagros es para aprovechar esta oportunidad única, la de convertirnos en una situación difícil en que podemos nuevamente todos retomar el camino de la amistad en el país que se reencuente. Por eso mismo, hermanos y hermanas, es cierto que cuando hay un grupo corrompido en un país, es porque en gran parte nosotros aceptamos las cosas. Y si nosotros podemos conseguir algo dando una platita para conseguir tal cosa, nos hemos habituado a eso, todos entonces damos coimas. ¿No es cierto? Y si podemos las pedimos. Yo espero no pedirles una coima por ser arzobispo. Y ayer 17 de octubre se conmemoró el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. En ese marco, el Arzobispado de Lima ha compartido un video en el que el Santo Padre es un llamado a ser solidarios con los demás. Les pido perdón todas las veces que los cristianos, delante de una persona pobre, o de una situación pobre, miramos para otro lado. Perdón. El perdón de ustedes, Cristo, hacia hombres y mujeres de iglesia que no los quieren mirar o no los quisieron mirar, es agua bendita para nosotros, es limpieza para nosotros, es limpieza para nosotros. Y que nosotros, los católicos, los cristianos, todos tenemos que formar una iglesia pobre para los pobres. Y que todo hombre o mujer de cualquier religión tiene que ver en cada pobre el mensaje de Dios que se acerca y se hace pobre para acompañarnos en la vida. En su opinión personal, el Cardenal Juan Luis Cipriani hizo un llamado a poner en práctica la verdad en la vida cotidiana. Lo ha hecho por medio de su canal en Internet. En continuidad con algunas anteriores reflexiones, creo que vale la pena, como hace un buen médico, que trata de curar al paciente. No le dice ya se pasó la fiebre o ya te sientes mejor, sino que tiene que ir hasta el final. Y yo creo que para acabar de entender bien lo que estamos viviendo en el Perú y en muchas partes del mundo, es reconocer que estamos en una crisis profunda. ¿En qué consiste esta crisis? Consiste en que la parte racional, es decir, el pensamiento, la palabra, la manera en que la gente se expresa, normalmente busca transmitir la verdad. De su trabajo, de su familia, de sus amigos, de su negocio. Esto es lo normal. En cambio, cuando de alguna manera se pierde el interés por buscar la verdad y se utiliza la palabra, la inteligencia, simplemente para maltratar, para perseguir, para conseguir el poder, para lograr una aceptación, para que las encuestas me digan que estoy bien, o para lograr una elección en un aspecto político. Si solo se busca el quedar bien y se rechaza, se rechaza la preocupación por decir la verdad. Se rechaza la realidad. Pues esta crisis profunda que tenemos es que la verdad ha sido cancelada, no interesa. Interesa cómo logro influir, cómo logro que la población exprese su respaldo, pero no me importa ni me interesa si lo que digo es verdad. Ahora, como comprenderán, es una crisis muy profunda. Si ponemos el ejemplo del médico, que cuando vas a verlo, te dice, está todo muy bien, y sin embargo tu azúcar está por los cielos. Dice, este médico me está matando, no me está sanando. Que no nos vigilen, que no tengan que cuidar la libertad de un país. La libertad se ejerce, la libertad se defiende y se construye. Han salido unos pronunciamientos muy interesantes del Tribunal Constitucional, de manera institucional, reclama el respeto a esa institución. Pues hay que dárselo. Y ojalá que puedan, con serenidad y con objetividad, como nos han dicho, expresar lo antes posible. Porque también una situación irregular que tarda mucho, empieza a complicarse. Los jóvenes tienen mucha actividad por estos días. De hecho, el Papa Francisco les ha encomendado mucho en favor de la Iglesia Católica. Y aquí, en nuestra comunidad, en San Miguel, también hay actividades. Para hablar sobre ello, estamos en nuestros estudios con Félix Enríquez, de la comunidad Jóvenes Obreros de Jesús. Félix Enríquez, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a JN Noticias. ¿Qué tal? Muchas gracias. Cuéntanos un poco sobre esta actividad que tiene que ver con la octava jornada juvenil joven, echa tus redes y encontrarás tesoros. ¿Qué tesoros? Cuéntanos. Bien, muchas gracias por la invitación. Bien, esta octava jornada juvenil que lo organiza la comunidad Jóvenes Obreros de Jesús, tiene el objetivo en especial de poder invitar a muchos jóvenes que tengan un encuentro personal con Cristo. En especial, en el día de hoy, el joven tiene muchas redes en cuestión de todo lo que cautiva a lo largo de su vida. Desde que tiene usted razón, como por ejemplo son traumas, traumas psicológicos, como son enfermedades físicas, psíquicas, espirituales, como son enfermedades, como son problemas, problemas, adicciones, sentimientos. Bueno, en la actualidad, por ejemplo, de las redes sociales, de la adicción a las redes y muchas cosas más. La idea es que el joven reconozca a lo largo de este encuentro todo lo que ha ido almacenando dentro de su corazón, dentro de su memoria y poder presentarlo a Jesús y a la luz del Espíritu Santo, descubrir qué es lo que tiene Dios para él, qué le da Dios, qué le ofrece Jesús y poder ponerlo en las manos de él. ¿Y cómo es que eso se canaliza por medio de la octava jornada juvenil? Sí, bien. Mira, vamos a tener este encuentro. Hemos invitado a un gran ponente, a un cantante católico, predicador, cantautor, Tony Rodríguez, él es de Guatemala, y va a estar con nosotros este día. Va a cantar, va a predicar a muchos jóvenes, va a cantarle para el Señor con alabanza fiel a su estilo, un estilo de alabanza, un estilo de oración, de poder llamar a muchos jóvenes a través de la música y a través de la música poder entregar a Jesús. También tenemos al padre Peter Oromuna, que es misionero claretiano de Nigeria, fiel a su estilo, también hace poco ha estado también en la parroca de San Miguel, se le va a presidiendo las misas de sanación, cuando el padre Manuel estaba de viaje en Jerusalén. Así es. Bueno, y entonces en todo este encuentro vamos a tener a él. También tenemos a un cantautor católico, también igual a Tomás Hurtado, quien también ha sido cantante dentro de la vida normal, y ahora va a cantarle también al Señor, como un joven también. Bueno, y también no podemos olvidar también algo muy importante, que es el director de este canal JT19, el padre Manuel Rodríguez, quien va a predicar, también él va a dar la primera predica, él también va a estar igual con la exposición del Santísimo, va a ver las confesiones, y aparte también van a ver juegos, dinámicas, temas, videos, temas, de tal forma que el joven dentro de su ambiente se encuentre con otros jóvenes, y de esta forma también darle una solución. Como dice el Papa Francisco, los jóvenes son el hoy, los jóvenes son el presente, y que tienen que en todo momento darle todo. Él nos hablaba un poco sobre los discípulos de Maús, cómo se vive, cómo se vive la fe, compartiendo con otros, desde ahí se vive la alegría, desde ahí se vive la felicidad junto en una comunidad. A ellos se les ha dado una encomenda muy grande, sin lugar a dudas, pero los jóvenes generalmente, no siempre pasa así, tienden a distraerse mucho con las cosas de la rutina. Has mencionado hace un momento la tecnología, que en muchos aspectos es muy buena, nos permite comunicarnos en todo instante, pero hay de todo, y hay que saber discernir, y esta es la herramienta que debemos utilizar en nuestros nuevos medios de comunicación. Pero lejos de convertirse en un elemento de evangelización, puede ser un momento de distracción. ¿Cómo enfocamos la mirada de un joven, que por su entusiasmo, su alegría, a veces puede ser tentado a la distracción? Sí, mira, tú mismo lo dices, hoy en día la tecnología abre muchas puertas, tanto para el bien y para el mal. Entonces, lo que nosotros deseamos en esta jornada es que el joven, a la luz del espíritu, a la luz de la ciencia también igual, como la dos hola de sabiduría, que lo coloca el Papa San Juan Pablo II, de la fila de Serracio, poder darse cuenta qué es lo bueno, qué es lo malo, que pueda discernir también, que Dios le coloca algo, que Dios le pone algo, pero a la misma vez tiene que saber usarlo, tiene que saber comportarse, como dice el libro del Eclesiástico, todo a su tiempo. Hay tiempo para estudiar, tiempo para dormir, tiempo para descansar, todo. Entonces, lo que queremos es que se dé cuenta el joven en qué momento tiene que usarlo, en qué lugares para poder hacerlo bien. Muy bien, Félix, por favor, la invitación para el público para este 20 de octubre. Sí, bien, a todos los jóvenes, pues, y también igual a los padres, porque a los padres de familia, a los abuelitos, le queremos invitar en nombre de la Comunidad Joven sobre Jesús y del mismo padre Manuel Rodríguez, les invitamos a todos los jóvenes de 15 a más años a poder tener este encuentro de fe inolvidable, este encuentro con Cristo Jesús. Dios te da una oportunidad este domingo 20 de octubre, donde puedes conocer a muchos jóvenes comunes y corrientes que estudian, que trabajan, que están en la universidad, que juegan partido, que hacen muchas cosas, a tener este encuentro con Cristo, a tener este encuentro con Aquel que te ama tal y como eres. ¿Qué importa lo que hayas hecho en tu vida? ¿Qué importa si has caído en la droga, en la prostitución, en el alcohol? En muchas cosas. No hay problema. Todo tiene solución y la única solución es Jesucristo, quien nos acoge con los brazos abiertos y que no nos juzga. Al contrario, como el hijo pródigo nos recibe en sus manos. Este domingo 20 de octubre, desde las 9 de la mañana hasta las 5 y media, ven a vivir esta experiencia de fe con muchos jóvenes aquí en el canal JN19, Avenida Precursores 551 San Miguel Maranga. Muy bien, Félix. Muchísimas gracias. Nos quedamos con eso último que has dicho. Cristo acoge a todos. Amén. Bien. Perfecto. Gracias. Hasta otro momento. Y éxitos en esta actividad a Félix Enríquez de la Comunidad de Jóvenes Obreros de Jesús, que sin duda tienen una gran actividad a lo largo del año. Hacemos una pausa. Volvemos con más información para ustedes. Bien. Iniciamos este bloque con información relacionada al sínodo de los obispos. El obispo del vicariato apostólico de San Ramón, Monseñor Gerardo Cerdín, compartió durante el sínodo amazónico las experiencias vividas en la Universidad Católica Sede Sapiense sobre la formación bilingüe de los estudiantes como parte de una iniciativa de educación intercultural. Veamos. Estamos en este sínodo ocupados de la Amazonía y hay oportunidad de presentar diferentes aspectos de trabajo en la Amazonía. Hoy hemos presentado esa experiencia de educación bilingüe intercultural, formando maestros bilingüe intercultural, que van a enseñar luego en las escuelas primaria y secundaria de sus respectivas etnias. El problema era que, si bien hay profesores indígenas, o había algunos, pero la dificultad era que realmente enseñen los contenidos académicos en su lengua. Entonces, en nuestro centro, en primer lugar, se está posibilitando, dando posibilidad a los jóvenes que estudian sin preocuparse del dinero. Y eso ya lo estamos haciendo 14 años, en lo poco. Y segundo, un trabajo dentro del propio imaginario, propio contenido, tratar de traducir o buscar los términos, los conceptos en las lenguas indígenas para realmente que todo el discurso puedan hacerlo en su lengua. En nuestra institución hay 700 estudiantes, mitad de ellos se está preparando para profesores bilingües, la otra mitad son de lengua hispana, lengua española, la mayoría, y estudian otras carreras, como ingeniería agraria, contabilidad o administración. Para esa carrera de educación bilingüe intercultural, es requisito conocer, por lo menos algo básico, a nivel básico, la lengua indígena. Y el Papa Francisco ha inaugurado hoy una muestra sobre la Amazonía y el nuevo proyecto Anima Mundi, en el que han trabajado arquitectos, ingenieros y obreros para proponer miles de obras de arte en todo el mundo. Esto funciona en el Vaticano, en el marco del Sínodo de los Obispos que se viene llevando a cabo en esta ciudad. El Papa ha inaugurado esta nueva estructura del Museo Etnológico y es Vatican News quien nos ofrecía la información. Y a propósito, el Papa Francisco ha destacado la inculturación por el que los pueblos amazónicos reciben el mensaje de Cristo por medio de su propia lengua. Veamos. Los hijos de la selva te alabamos, Señor. Los pobres y olvidados, con ansias de ser libres, con este cántico recibieron al Papa unos 40 líderes, en su mayoría mujeres de varias comunidades indígenas del Amazonas. Francisco se sentó con ellos para escuchar sus vivencias y sus impresiones sobre el Sínodo. También recibió muchos regalos, detalles en agradecimiento por la convocatoria de la Asamblea Sinodal. Quizá uno de los obsequios más llamativos y simbólicos fue este. El Papa es indígena, el Papa es amazónico, le decían a Francisco después de haberse colocado estas plumas en la cabeza. Durante el encuentro, el Papa les explicó que el Evangelio es como una semilla que toma las características de la tierra en la que cae. Por eso destacó la importancia de la inculturación, para que los pueblos reciban el anuncio de Jesús con su propia cultura. Francisco también advirtió a estos líderes indígenas de los peligros de las nuevas formas de colonialismo. El encuentro concluyó con esta simpática foto de grupo. Vamos a cambiar la información, nos vamos al ámbito local, porque el presidente de la República, Martín Vizcarra, ha rendido homenaje hoy al señor de los milagros en el centro de Lima, específicamente en Palacio de Gobierno. El primer mandatario estuvo acompañado de la primera dama de la nación y ministros de Estado. Martín Vizcarra, 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 El mayor de caballería del ejército, Bruno Barreto, jefe de línea de la caballería del ejército, recibe de esta manera la fe en el señor de los milagros. Y el presidente de la república, Martín Vizcarra, junto a la primera dama, ya en los exteriores del palacio de gobierno, ya salió del patio de honor y justamente en el ingreso donde recibe al señor de los milagros en estos momentos. Se han prendido ambas velas. Tras el recibimiento del mayor de caballería del ejército, se acerca el presidente Martín Vizcarra, junto a la primera dama, a la imagen del señor de los milagros. Como es parte de la tradición del recorrido del señor de los milagros cada año, parte de su recorrido acercándose al palacio de gobierno, en esta oportunidad recibido por el presidente de la república, Martín Vizcarra, acompañado de algunos ministros de estado. Reciben de esta manera al señor de los milagros, el mayordomo general de la hermandad del señor de los milagros, Manuel Orillo, que tiene 38 años en la hermandad del señor de los milagros, ha recibido al presidente de la república, Martín Vizcarra, y de esta manera se procede a colocar una réplica de la imagen del señor de los milagros. Ha sido acercada justamente por el mayordomo general, Manuel Orillo, y en estos momentos es de vuelta al presidente de la república, Martín Vizcarra. Mencionábamos mucho la devoción, la fe que hay alrededor del señor de los milagros, el mayordomo general de Manuel Orillo, tiene 38 años en la hermandad. Ha recibido al presidente, ha saludado al presidente de la república, Martín Vizcarra, quien recibió y acercó una de las imágenes, una réplica de la imagen del cristo de Pachacamilla. El señor de los milagros recorre en estos momentos las calles de nuestro centro histórico de Lima y lo hará hasta esta medianoche y mañana iniciará su tercer recorrido. Hay algunas rutas que están en este sentido congestionadas, obviamente, por el fervor de nuestro pueblo peruano, que es lo más natural y normal. Así que, si ustedes desean trasladarse y cruzar el centro histórico de Lima, pues, pueden entrar a la página web del diario La República, que le ha traído amplia información a usted sobre las rutas alternas que hay, tanto para transitar como para los buses del Metropolitano, cuyas rutas han sido, en algunos casos, canceladas por estos días y desviadas hacia otros lugares. Vámonos al ámbito internacional. Tras una ajustada votación en la sede de la ONU, Venezuela se impuso a Costa Rica para lograr un escaño con el que deberá velar por el respeto de los derechos humanos en el mundo. Este hecho ha generado, sin duda, la crítica de diversos países. Veamos por qué. Venezuela ganó a Costa Rica un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Con 105 votos, Caracas se impuso frente al gobierno costarricense, que obtuvo 96. La decisión es rechazada por varios gobiernos. Consideramos que el gobierno de Maduro se ha burlado así, de todos nosotros, pues no puede ser que un gobierno que viola los derechos humanos y que recibe una sanción internacional por parte de una alta comisaria en materia de derechos humanos, como fue la expresidenta Bachelet, hoy día sea elegido para un cargo de esta naturaleza. El pasado julio, la alta comisionada de derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, denunció que las fuerzas de seguridad venezolanas envían a llamados escuadrones de la muerte para asesinar a jóvenes opositores, tras alterar las escenas del crimen para que parezca que las víctimas se resistieron al arresto. El gobierno de Maduro ha calificado el informe como una visión selectiva y abiertamente parcial de la situación. Poco después de que Caracas obtuviera su polémico lugar en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, sin especificar razones, el fiscal general Tarek Saab anunció la liberación de 24 personas consideradas presos políticos. Grupos de derechos humanos venezolanos, como el Foro Penal, reportaron que hasta el pasado 14 de octubre se registraban más de 460 presos políticos, incluidos 108 militares. En el ámbito local, la Municipalidad de Lima ha iniciado hoy una campaña gratuita de despistaje de cáncer de mama con el objetivo de disminuir las altas tasas de mortalidad que genera esta enfermedad en nuestro país. Según la información que ha sido destacada por la agencia andina, se da cuenta de que se darán 100 mamografías gratuitas a mujeres de zonas vulnerables de la capital, como por ejemplo el Cercado de Lima, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, Puente Piedra, Villa María del Triunfo, Comas, Independencia y Lurigancho-Chosica. Las primeras atenciones se realizarán entre hoy y mañana en la Quinta Jeren, en Girón Junín 1201, en los Barrios Altos. Y esta campaña tendrá lugar hasta el 20 de diciembre. La agencia andina nos traía esa información. El Papa Francisco nos ha dedicado el siguiente mensaje y específicamente a los niños. Veamos por qué. Ahí está. Queridos niños, cuando recen el Santo Rosario por la unidad y la paz, piensen que en una de las cuentas yo también estoy con ustedes. Sigan al Papa Francisco en arroba pontifex-es. Amigos, hasta aquí la información. Como siempre, gracias por su preferencia. Nos reencontramos Dios mediante el lunes, pero disfruten de la programación de fin de semana de JN19. Chao. Chao.